Mi nombre es Raquel Felipe Pérez, Nuestro México del Futuro quisiera que fuera con más libertad, que hubiera mejor oportunidades para los jóvenes, que mayor libertad de expresión, no porque dicen que hay, pero no la permiten que los jóvenes expresen. También que a todas las personas las traten por igual, haya una igualdad en la sociedad.